Hola, soy Stick y me he enfrentado a innumerables retos de comida, pero hoy por segunda vez os vuelvo a enseñar mi técnica, mi secreto para bajar los retos de comida. Pero antes para que sepáis que soy yo, 100% real, ya sabéis que tengo poderes y puedo hacer cosas como esta. ¿Cómo? ¿Que has pestañeado y te lo has perdido? No te preocupes, lo hago otra vez, ¿Vale? Atento, pero no pestañe que si no te lo pierdes. Voy, 1, 2. ¡A que mola! Pero es que la cosa no queda ahí, sino también puedo hacer esto, que es mucho mejor. ¡Ahí! ¡De Málaga! ¡De mi tierra! ¡Hostias! ¡Grande Málaga! Como iba diciendo, hoy es el segundo vídeo que hago sobre mi dieta, mi rutina, lo que hago para bajar los retos de comida. Porque el otro día pregunté por Instagram que si no me sigues, sígueme, por ahí voy diciendo las cosillas que voy grabando y me tenéis que seguir porque es muy importante para saber cuándo subo vídeos y qué tipo de vídeos. Y muchos queríais que subiera otro vídeo como este, así que hoy lo tenéis. Y si os gusta este tipo de vídeos, dejad un like y suscríbete si no lo estás, porque si no, no podéis darle a like. Es algo inverosímil darle a like a un vídeo si no estás suscrito. Pero antes de empezar con mi día, mi día normal de lo que hago antes y después de un reto, quiero deciros esto. Todo esto de aquí son regalos que me habéis hecho vosotros en la firma del libro que yo hice, que si no lo tienes, es este. Yo no sé por qué no lo tienes, porque está muy fácil y además ahora que viene el invierno te lo tienes que comprar, porque tiene muchas cosas interesantes, aparte de que es mi vida orientada en superhéroes. También tiene un ranking de los cinco retos que más me ha costado, tiene recetas mías, está muy interesante. Y esto es una parte de los regalos que me habéis hecho por cada ciudad en la que he estado firmando libros. Zaragoza, Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y hay cosas como estas. Ay, qué cosa más bonita. Cosas como estas, un montón de dedicatorias y como a mí me da cosilla subir un vídeo que no os interesa a vosotros, lo he estado guardando para hacer un vídeo abriendo los regalos. Así que si lo queréis, decídmelo en los comentarios y yo lo hago. Porque hay cosas tan curradas como estas de aquí, que es una caja que se abre y luego sale esto de Peter Man. Todos vosotros que me seguís sois un amor porque yo no me esperaba estas cosas de ser de cimiento, pero bueno. Ahora sí que sí, me callo y con esta camiseta. Es que no puedo dejar hacer esto. ¿Me perdonas? Que empiece un día en mi dieta, en mi comida normal, lo que yo suelo comer, que poco no es. Y si alguien quiere intentarlo, bienvenido sea. Venga, que empiece. Os tengo que comentar una cosa muy muy importante y es sobre un juego llamado Lords Mobile. No sé si lo conocéis. Es un juego para móvil en tiempo real en el que tú puedes crear un gremio para unir a tus amigos y atacar, defender y con más de 300 millones de personas jugando online en vivo. Y cuando lo pruebes no vas a poder parar de jugar a él, porque la verdad es bastante bueno. Y como he dicho, es muy importante porque aparte de ser un juego, también tienen corazón. Y gracias a Lords Mobile van a donar 3.000 euros si conseguimos 20.000 descargas desde el link que está en la descripción. ¿Para quién? Para Autismo Málaga, que es una asociación que cuidan a personas con esta enfermedad, que es el autismo. Y espero poder conseguirlo, porque 20.000 personas, somos 2 millones y medio de personas y yo creo que lo podemos conseguir, 20.000 descargas y durarán 3.000 euros. Y no solo eso, sino además si superamos las 50.000 pasarán a ser 6.000 euros los que podremos donar. Y solamente es meterte en el link que está en la descripción, descargar el juego y jugarlo. Es muy simple y podemos ayudar muchísimo solamente haciendo eso. Además, si esto te parece poco, por descargarte el juego obtendrás un paquete valorado en 200 euros. Y aparte entrarás en un sorteo de un Galaxy S10e. Yo ya he donado 350 euros y me he descargado Lords Mobile, así que os espero todo ahí. Está todo en la descripción, tanto el link de descarga como la información para jugar al juego y descargártelo. Así que si quieres animarte a colaborar o ayudar a la causa y descargártelo, está todo ahí abajo, ¿vale? Y muchas gracias a todas esas personas que ayuden y se descarguen el juego. ¡Un beso! Bueno, lo primero que hago por la mañana es tomarme un batido de esta proteína que es su whey porque tiene una cantidad muy, muy diminuta de hidratos y bastante pura de proteína, ¿vale? Que por cierto, la tengo ya casi acabada. O sea, está menos de la mitad. Y lo que hago es poner eso aquí, que es un batido que gira. Esto de pequeño no sé si todo el mundo tenía, pero es de Proci y va bastante bien. Le das aquí y gira. Lo taramos a cero para saber cuánta echamos. Cogemos el cazo y yo suelo echar unos 40 grados más o menos porque así es como yo lo hago. Más que nada 40 gramos para poder hacer otras ingestas, ya sea de pollo, ternera o más proteína o queso fresco y así que se me divida la dosis de proteína durante todo el día y no tomarme a todo en una sola, que no pasa nada, que lo pueda hacer perfectamente. Cuando ya tenemos esto, le echo leche de almendras cero, que la puede encontrar en cualquier supermercado porque es la que yo digiero mejor, la verdad. Le echamos por aquí, unos medio litro o lo que haya. Ahí está. Y lo ponemos a girar. Ahí. Increíble. Una vez que he hecho esto, aquí echamos café porque me gusta tomarme un café por la mañana. Además, me ayuda a ir a cagar, las cosas como son. Yo unas dos cucharas y media y luego le echamos un poquito de agua. Y con una mano es difícil. Un poquito de agua. Ahí está. Lo movemos y esto lo metemos a un microwave. Abrimos. Open me. Me open. Cerramos. Andamos. Lanzamiento. Ponemos 48 segundos. Lo tengo calculado para que nos reboce. Y empieza el show. Y luego echamos mitad de leche sin lactosa. ¿Por qué? Porque se digiere mucho mejor, en mi caso. Yo lo tomo así. Tú ya lo haces como tú quieras. El sabor de esta proteína es la de cookie and cream. Por ahí lo tiene que poner porque tiene trocitos como de cereales. Va muy bien. Os lo dejo todo en la descripción con el cupón STICK. Tenéis el 10% de descuento. Ya lo sabéis. Todavía le falta. Vamos a ponerlo 20 segundos más y me la jugo. Pues eso. Así es como yo rompo el ayuno. Así que vamos a darle caña. Ahora nos vemos. Y como os he dicho, es tomar un café y directamente al báter. De verdad. Para mí es una de las mejores formas para ir regularmente al cuarto baño. Tampoco hace falta abusar y tomarte ocho cafés al día porque no es bueno. Tampoco es muy saludable. Pero uno y ¡pam! Al cuarto baño del tirón. Así que voy a terminar de enviar mis facts, de sacar a pasear al señor Topo, de descomer, de soltar el kiwi. No sé cuántas frases hay para ir a cagar. Pero bueno, ya me entendéis. Por favor, un poquito de respeto. Una vez que me he tomado ya el batido, es hora de suplementarse. Y ahora os voy a explicar lo que es. Para eso me voy a poner en serio. Me voy a quitar las gafas. Aunque así no veo un carajo. ¡Qué ciego estoy! Los suplementos es y solamente, como dice la palabra, para suplementar la dieta o la alimentación. Porque como es obvio, el cuerpo humano no es capaz de obtener el 100% de los nutrientes de los alimentos. Por eso yo me suplemento. No es algo 100% necesario, sino lo primero es comer bien, descansar y entrenar. Y luego ya, si puedes y te lo puedes permitir, pues te suplementas para poder llegar a ese extra. No es que si no te suplementes no vas a conseguir avances. Al revés, lo vas a conseguir. Pero si te suplementas, pues va a ser un colchón que te va a ayudar a llegar más eficazmente. Es muy fácil. Y no es que sea algo químico, sino es algo que se puede encontrar en los alimentos. Pero como he dicho, el cuerpo no es capaz de asimilar el 100% de ellos. Así que esto es lo que yo tomo, pues, una vez al día. Y que sí, que mucha gente dirá, y tomabas pastillas que mi abuelo. No, porque tu abuelo toma pastillas para los dolores, que en sí son drogas, que lo que hace es disminuir el dolor. Pero bueno, ya tampoco me voy a volver aquí a explicar cosas que poca gente va a entender. Así que vamos al lío. Oh yeah baby. Para empezar, vitamina B3, que ayuda a reducir el estrés y el desgaste de las células. Multiprobiótico. Esto de aquí, que pone 1,5 billones, es la cantidad que tiene. Cuanto más alto sea esto, mucho mejor. Ayuda al intestino, al estómago, a mejorar la digestión. Es una de las mejores cosas que yo utilizo, tanto para los retos o personas que comen mucho. Te va a ayudar bastante. Multivitamínico, para decir completar todas esas vitaminas que no consumes o no eres capaz de consumir al día. Cápsulas de té verde, porque me ayuda también bastante. Tiene muy buenas propiedades. Está comprobando científicamente que el té verde es algo bueno. Lo puedes tomar también en infusión. Y ya por último, picolinato de cromo, que ayuda a la asimilación de los nutrientes y a una mejor recuperación del cuerpo. Estos son mis esenciales. Sí, muchos botes, pero bueno, es lo que he dicho antes. Que perfectamente tú puedes hacer así y comértelo todo. Coger, buscar en internet. Y en internet te pondrán todos los alimentos que tienen estas vitaminas. Sí, es que es muy fácil. Lo mismo lo puedes ingerir por cápsulas, que lo mismo lo puedes comer por alimento. Es muy fácil. Es como la proteína. La puedes comer del pollo o del suero. ¿Qué es lo que significa? Es suero de leche concentrado, que es lo que tiene la proteína. ¿Vale? Y ya está. Así que después de esta chapa os dejaré toda la descripción, ¿vale? Por si queréis alguna cosilla. Y yo me voy a duchar. Que vuelo como a comadreja. Bueno, después de ducharme ya estoy arreglado al 100%, bueno, al 99% porque esta cara va a seguir siendo igual de fea. Pero lo importante es que estoy aquí en la cinta porque me voy a poner una serie, que es lo que hago todas las mañanas, unos 30 minutillos, pero solamente por andar, por aumentar la actividad física y poder tener un margen un poquito más amplio de calorías y poder comer mal porque la cosa, ya sea adelgazar, perder peso, definir o volumen, es comer. Así que yo me voy a poner aquí media orilla. Lo ponemos en cámara rápida para no dar coñazos, pero no sé, me gustaría meterlo en un plano de cámara rápida andando. ¿Qué pasa? En mi canal y hago lo que yo quiero. Y ya está. Así que empiece el show. Bueno, llevo ya 33 minutos. Creo que ya es hora de parar. ¿Cómo se paraste? ¿Pero qué haces tú ahí? ¿Yo te paraste yo? ¡El menú! ¿El relevo? ¡Usa lo C! ¡Nada! ¡21! Era hombre, que ya ha terminado. Vamos a comprar y este hombre va a hacer un vídeo. ¿Qué vídeo vas a hacer tú? Pues comiendo dentro de un sitio que hay muchos tornillos, lo que nos falta a nosotros. ¿Hiciste comiendo dentro del Mercadona? ¿Comiendo dentro del Carrefour? Comiendo dentro de Ikea, comiendo dentro de tu casa. Así que invítanos y vamos a vuestra... Ostras, un vídeo. Comiendo dentro de... ¿Cómo es la casa de un suscriptor? ¿Le arruino la vida? Nos comemos todo lo de vuestra nevera, tío. Ahora nos vemos. Ya estamos en el centro comercial, que voy a comprar unas cuantas cosillas. Y también hay otra gente de pre-entreno. Bueno, aprovechando que ya estamos aquí sentados, ¿vale? Voy a enseñar lo que voy a comer y lo que yo normalmente suelo coger en los centros comerciales para comer fuera. Y es esto, que supuestamente es una barra integral, pero no es integral. ¿Por qué? Os lo voy a enseñar. Aquí, lo que es que los ingredientes, para que sea integral, al cien por cien, tiene que llevar harina integral de trigo. Esto, al contrario, lleva harina de trigo, pero un porcentaje de integral. Entonces te lo vende como pan integral, pero en realidad no es pan integral. Pero más que nada, para que lo sepáis, ¿vale? Que esto no es cien por cien integral. ¿Qué diferencia hay entre la harina normal y la harina integral? Pues que la harina integral tiene más propiedades y mucha más fibra que la normal. Es mucho mejor comer más fibra que no comer, ¿vale? Luego, esto, que son cumatos, que se los echo dentro del bocadillo cuando lo abro y le da un sabor exquisito. Esto, que es un queso proteico, lleva muy poca grasa, que no es que sea malo el queso, pero yo en mi dieta me lo pongo de esta manera porque así meto más proteína y no tanta grasa. Por último, este fiambre, que hay que tener cuidado con el fiambre porque muchas veces compras uno y te viene un 50% de pavo en vez de un 95% o un 100%. Como veis, ahí tiene un 99%. Lo ideal es comprar la pechuga de pollo, pero para comer fuera y siendo fiambre está muy bien. Este en cualquier centro comercial te lo pueden encontrar. Así que todo esto lo convierto yo en un bocadillo. Vale, aquí está ya el bocadillo hecho. En sí son unos 40, 30 pico centímetros. Son a 400 y pico calorías. Y esta es la comida de frente. Como ya sabéis, el cheque con este señor comiendo. Se le da uno a todos estos ratos, tío. ¿Y tú sabes una de las preguntas que más me preguntan la gente? Oye, ¿tú comes así de rápido normalmente? Mira, este hombre se ha comido tres platos, ¿eh? Y yo todavía llevo a mitad de bocadillo, ¿eh? ¿Cuál? ¡Dostre vídeo, tío! ¡Dome, por favor, tío! Bueno, pues una vez hecha la comida pre-entreno, ahora toca preparar el intra-entreno. ¡Una de paciencia! ¡Aaah! Está loco, tío. Caballero, ¿qué haces? ¿Se va? Bueno, esto, que voy a preparar... ¡Es que nos pare el viernes! Voy a preparar el intra-entreno, que es una botella de Procis, de dos litros. Y le echamos... ¡Ea! 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 Le echamos aminoácidos esenciales, unos 20 gramos. Y creatina, ¿vale? Esto es lo que vamos a echarle. O sea, creatina se puede tomar durante el día, como tú quieres pre-intra o post. Lo importante es meter creatina al día. Ya sea en alimentos, como la ternera que tiene creatina, pero no tanto. Es como suplementarte. Todo viene de alimentos, no es nada químico. Es lo importante. Así que, básicamente, lo hacemos así, ¿vale? Espero que no se me caiga. Echamos unos 20 gramajos, ¿vale? Que básicamente son dos scoops de esto. Esto es lo peor que podéis hacer. Hacerlo en el coche, porque si se cae, nos pone en el coche perdidito. Metemos otro más. Y luego, la creatina. Otros dos, unos 8 gramos, más o menos. Bueno, aquí está ya el intra-entreno. Pero todavía sigue ahí, señor. Si quieres ir. A veces la vino y lloro. Nos vemos en el gimnasio. Ya estoy en el gimnasio, pero antes de entrenar hay que hacer una cosa esencial. Por lo menos, yo la hago para estar siempre muy saludable. Y es lo siguiente. Coger un peine y peinarte la barba si tienes. Si no tienes, pues te peines el pelo. Pero hay que estar aseado. ¡Hala! Ahora sí que sí, que empiece el show. ¡Vamos! Bueno, chicos y chicas, retrasamos el show porque me ha entrado un apretón. Y estoy aquí haciendo un topo, caca, porque hasta que no lo hagas no puedo entrenar. Es lo que tiene que comer mucho, que luego cagas más todo el día. Así que, ahora sí que sí, que empiece el show pero sin cagas ninguna. ¿Vale? 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 Pues así estoy actualmente en unos 83, 84 kilos. La verdad es que estoy en un buen volumen. Estoy contento como saciándome sin tampoco comer mucha porquería. Solamente quitando los retos de comida. Pero eso es, quemar calorías todos los días sin falta. Así que ahora vamos a ir a comprar la cena. Una de las penúltimas o última comida del día. Y poco más, ¿vale? Me cambio y ya nos vemos. Pues después de un rato, aquí tengo ya lo último que me faltaba para comprar, para hacerme la cena y para mi día a día. Y es lo siguiente. Para empezar por aquí, cola de caballo porque me gusta meterlo después de los retos. Más que nada por la retención de tanta sal y tantas calorías. Pero no es algo obligatorio, pero a mí me gusta. Luego también, como ya sabéis, leche sin lactosa porque la dijeron mucho mejor. Pollo, ketchup cero, patata cocida entera que me hace falta para la cena. Queso fresco batido de natal. Esto que es queso cottage. Un bote de garbanzo. Leche de almendras sin azúcar. Y tumate, que son como charritos que me gusta echarle en la ensalada. Y ya con todo esto, pues no podemos ir a casa. Una vez hecha la compra, ya solamente queda irse para la casa. Así que vámonos para la casa. Debe un salto. 3, 2, 1. Vale. Ya estoy en casa. Y aquí tengo preparados todos los ingredientes que voy a utilizar en mi ensalada. Que ya sabéis cuál es. Y si no sabéis, está en la descripción del vídeo de cómo se hace. Solamente voy a enseñar los ingredientes que voy a utilizar ahora. No varía mucho, pero sí un poco. Sobre todo esto, que es salsa César, cero calorías. Está buenísima. También está en la descripción de Procis. Esta, que se ha convertido en mi favorita, es salsa de queso. Si te gusta el queso, píllatela. Porque es que es 100% sabor queso. Pero 0% calorías y grasas. Ketchup cero. Que este ya lo conocéis. 400 y 400 de patata cocida. Lechuga. Tomate kumato. La bichisua, que esta de mercadona me encanta. De puerro y patata. Queso proteico. Sazonador cebolla y ensalada. Y 350 gramos de pechuga de pollo. Y sal rosa del Himalaya. Y luego de postre, queso fresco batido. El queso cottage. Peanut butter. Este sabor, nueces pecanas. Que la verdad que está muy bueno. Porque es crunchy. O sea, que cruje. Cacao orgánico. Y ebulcorante. Lo tengo todo preparado así como en la Champions. 329 es lo que pesa el bowl. Por si luego se apaga. Pero igualmente lo voy a poner a cero. 329. Pum. Y ahora voy a prepararlo. Y a ver cuánto pesa. Una, dos y tres. Pum. Y ya estaría hecha la ensalada. Bueno, la estica ensalada. Y vamos a pesarlo. Como yo lo temía, se ha apagado. Así que vamos a encenderlo. Sabíamos que el envase o el bowl pesaba 329. Así que lo que pese hay que restarlo. Lo ponemos encima. Y casi dos kilos. O sea, 1969 menos 329. Un kilo 640 de solamente ensalada. Y los macros de esta ensalada son unos 780 calorías solamente la ensalada. O sea, para que veáis, un kilo 600 de ensalada solamente 700 calorías. La cosa es buscar los alimentos que más sacian y que menos calorías tengan. Patata, lechuga, pollo, tomate, cosas así. Y voilà. Aquí está. La dieta de Stick 2.0 en volumen. Vamos a darle cañita. Ahora nos vemos. Dame un segundito. Bueno, se me olvidaba también el postre. Que básicamente son 490 de queso fresco. 200 gramos de queso cottage. Un poco de crema de cacahuete. Cacao en polvo. Edulcorante. Y poco más. Pero bueno, si queréis saberlo, vamos a tararlo. 735. Lo que pesa esto. Un kilo 600 más 700. Sería un total de dos kilos. Dos kilos 300 de comida. Así que ahora sí que sí. Vámonos para el sitio donde como yo normalmente. Vaya. Ya estoy aquí sentado preparado para cenar como todos los días hago. Cuando no hago reto de comida. Y se me ha olvidado sumar lo que es la sopa. O sea, en total serían, más que nada por si hay que intentarlo. Que ya sabéis que a mí me encanta que la gente haga mi comida o mi dieta. La verdad que estaría guay que Juanjo hiciera esto. Serían 1640 gramos de la ensalada. Más 600 gramos que pesa la sopa. Un poquito más. Serían 2,240. Más 700 por redondear del postre. Serían 2,940 sin contar la bebida o lo que uno quiere beber. Yo en mi caso bebo de aquí. De Procis. Así que 2,940 en total. Como última comida del día. Sumando el bocadillo, pues no sé. 3,100 kilos al día o 3,200 sin contar el agua como ya sabéis. Así que, ahora sí que sí. 3,2,1. Boom. Ahí está. Me he dejado por aquí. ¡Ay, qué hambre tengo, niño! ¡Qué hambre tengo! ¡Ay! ¡Queso fresco! ¡Acabado! ¡Fresquito! ¡Frescajo! ¡Fresco! ¡Catorce minutos! ¡Es puntuales! ¡Qué va, amigo! Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que ya sabéis que a mí estos vídeos me gustan mucho porque me hacen descansar el estomaguete. Espero que aprendáis un poquito. Y quiero deciros una cuarta cosilla. Y es que a veces cuando te pones un objetivo, a veces en la vida cuando te pones objetivos pues no son fáciles. Porque las cosas que valen la pena en la vida no son fáciles. Nadie va a venir a decirte cómo se hacen o cuál es el camino para llegar antes. Lo que sí te recomiendo es que le eches muchísimas ganas. Sobre todo constancia. Y esos días que estés con los ánimos un poco más bajos de lo normal. O que no tengas muchas ganas de seguir adelante. Piensa en todo lo que has recorrido. Todo lo que has hecho por ti mismo. Y pregúntate ¿por qué ahora voy a parar si yo solo he conseguido todo esto? Entonces te animo a que sigas adelante. Cualquier cosa, cualquier objetivo, cualquier meta que tengas en la vida se puede conseguir. Yo por ejemplo hace 3 años estaba trabajando de encargado en un McDonald's. Y ahora estoy trabajando de algo que me encanta, que me apasiona. Que es esto de YouTube. Porque cuando dejé el trabajo muchos me llamaron loco. Y lo siguen haciendo. Que qué hacía. Que estaba loco. Que estaba pirado de la cabeza. Que no iba a vivir de eso. Y a día de hoy estoy más feliz que nadie. Descubriendo esta nueva etapa de mi vida. El tiempo que dure. Pero por lo menos lo he intentado. Y no me he quedado con él. ¿Y si lo hubiera hecho? Así que después desde Tocho, Tochaco y Tochamin. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo. Y un pelico en el brazo. Hasta luego.